¡Bienvenido! En este arranque de temporada, tanto de Liga como de Copa MX, porque la verdad, bueno, a lo mejor a muchos no se esperaban que estuvieran en los primeros puestos así de arranque, con tanto cambio y movimiento que hubo. Bienvenidos. Bienvenido, amigo Trejo, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, como bien dices, creo que el equipo se creó expectativas diferentes. Ahora con el grupo nuevo que ha llegado, muchos chicos que han venido a conformar nuestro plantel, con la gente ya de experiencia. Y la verdad es que no es sorpresa. El equipo ha venido trabajando bastante bien. El grupo ha hecho bastante bien las cosas y creo que este es el resultado de lo que han hecho los jóvenes y, por supuesto, de la mano del cuerpo de un grupo. Ok, bueno, pues platíquenos rápidamente, amigo Trejo, auxiliar técnico como tal. Pues es ahorita inicio de temporada. Platíquenos de ese primer juego en el cual hicieron, por cierta manera, el debut muchos jugadores de Alebrijes de Oaxaca al enfrentarse a un equipo. El equipo Atlante, pues de cierta manera, pues ya viejo conocido en lo que ha sido en la primera división y ahora en esta parte, un juego muy emocionante, muy cerrado y muy golpeado también. Platíquenos también de ese gran juego, por favor. Así es, pues siempre los inicios de torneo son complicados y más que ahora, como bien dices, tenemos un grupo de muchos jóvenes. Pero si bien es cierto, son jóvenes, pero también ya tienen experiencia en las ligas en donde han jugado. Algunos por primera vez en Liga de Ascenso, pero creo que el trabajo de la pretemporada ayudó muchísimo para que ellos se adaptaran bastante bien al trabajo del profe. Y gracias a Dios obtuvo el primer resultado en casa positivo ante un equipo de mucha experiencia, de mucha capacidad. Y creo que eso nos da la confianza para tener una visión muy alta de lo que pretende el equipo este torneo. Sí, tiene toda la razón. Afortunadamente iniciaron con el pie derecho y lo demostraron en el terreno de juego. Y veíamos a los aficionados que estaban emocionadísimos, de verdad, todos estaban increíblemente impactados de este inicio. Y seguramente así les va a ir. Queremos saber también las experiencias aquí de los muchachos. Gerson, por favor. Bueno, pues la verdad, como ha dicho el profe, es un buen inicio para nosotros. Creo que todos los jugadores, los que conformamos este plantel, estamos convencidos de que este equipo está para cosas grandes. A pesar de que mucha gente vio que en el draft no llegaban figuras, este equipo está hecho de hombres. Exacto, lo que se ha venido mencionando, ¿no? Sí. No de nombres. No de nombres, exacto. Y sabemos que los que estén ahorita jugando, los que puedan jugar, lo van a hacer de la mejor manera. Exactamente. Igual sorprenden más, ¿no? Sí, pues ahora sí que los equipos también muchas veces nos menosprecian y eso es una... Esa juega a nuestro favor eso de que... Es un aliciente, ¿no? Para demostrar que sí se puede. Sí, sí, sí. Enhorabuena. Así es. Y bueno, antes de seguir platicando con los invitados, pues vamos a escuchar las palabras del director general de Alebrijes de Oaxaca, Víctor Palacios, quien habló en exclusiva para MBM Deportes. Nos encontramos con Víctor Palacios, director general de Alebrijes de Oaxaca. Víctor, dos partidos como local. ¿Cómo has visto la afición? La verdad, la afición espectacular. Tuvimos una muy buena entrada, sobre todo el primer partido de liga. Estamos muy contentos por esa respuesta que ha tenido la gente y nosotros esperamos seguirle dando buenas actuaciones. Hoy, lastimosamente, no cayó el gol, pero el equipo siempre propone, siempre va al frente. Es un equipo que estoy seguro que a la afición le gusta. Hoy termina el partido con un empate, pero la gente se va aplaudiendo, viendo un equipo que se entregó, que brinda espectáculo. Entonces, yo espero que siga esta comunión entre la afición y el equipo. Cuando fue la presentación del equipo, pedías a la afición el beneficio de la duda. Hoy creo que la afición ha visto el buen funcionamiento del equipo, a pesar de que no hay nombres, sino hombres. Mira, la verdad es que justo eso, ¿no? La familia San Román ha hecho una gran carrera en el fútbol y con Alebrijes no ha sido la excepción. Han sido tres años con un saldo bastante positivo. Entonces, yo les pedía el beneficio de la duda porque han hecho muy bien las cosas. La realidad es que confiamos mucho en este cuerpo técnico y en este plantel, muy joven, muy dinámico. La verdad es que nos daban todos por muertos y no hemos ganado todavía nada, pero ya empiezan a ver un equipo que trabaja bien, que divierte a la afición. Entonces, poco a poco los vamos convenciendo. Esa gente que ya vino al estadio, que siga apoyando. Y los demás que pregunten cómo ven al equipo, estoy seguro que la mayoría va a responder con un equipo que agrada, que cae bien, que brinda espectáculo y que siempre busque el arco contrario. ¿Qué es lo de diferente a Alebrijes? Ahora anteriormente no he tenido muchos resultados con cuestión de patrocinadores. ¿Qué es lo de diferente ahora al equipo? Mira, ahorita estamos haciendo una alianza con empresas también oaxaqueñas. Estamos tratando de acercarnos a ellos. Próximamente anunciaremos un nuevo patrocinador, que es de empresarios oaxaqueños. Entonces, quizás había faltado un poco ahí el acercamiento. Creo que ayuda y viste el tener un estadio tan imponente como este. Entonces, poco a poco vamos haciendo esa comunión que queremos con la sociedad empresarial, que nos apoye. Esto es para tener un mejor equipo en todos los aspectos, atenderlos mejor, tener mayor infraestructura. Entonces, poco a poco se viene un acercamiento importante que esperemos siga en este año creciendo paulatinamente. Bueno, pues a ver, continuemos ahora con la segunda parte, precisamente de la entrevista con el director general de Alebrijes de Oaxaca. Compáñenos. La afición ha preguntado a través de redes sobre beneficios que puede tener precisamente ellos. Para ser aficionados, ¿habrá un bono, alguna tarjeta que despida Alebrijes? Mira, la verdad es que tristemente se nos vino todo muy rápido y muy encima y nosotros queremos planearlo bastante bien para que sea un bono que convenga y que convenza a la gente. Entonces, nosotros estamos yendo un poco con calma para diseñarlo adecuadamente, pero la verdad es que sí tenemos la opción y las ganas de sacar un bono para la afición, sobre todo ahora que realmente la respuesta ha sido muy buena. Lo queremos planear bien con los beneficios para la gente que decida apoyarnos con una compra total. Entonces, nosotros esperamos que las próximas semanas ya tengamos algo más claro y hacérselo saber mediante ustedes. ¿Se han tenido algún tipo de problemática los equipos que han venido a jugar con esto de los problemas sociales que vive el Estado? Mira, la realidad es que, bueno, Murciélagos paró cuatro horas, ellos venían de Puebla, jugaron contra Lobos Guap. Entonces, sí se les dificultó, hicieron siete horas cuando Puebla se hacen tres, sobre todo porque pararon. Entonces, pues bueno, solo el tema de las carreteras. Aquí el estadio está bien surtido respecto a las ventas que tenemos de refresco, de cerveza. Entonces, los problemas sociales no nos han pegado directamente, pero sí indirectamente, porque estos bloqueos, pues bueno, hace que no llegue la mercancía. Entonces, pues la gente no vende en los mercados, en las tiendas, en varios lugares, por ende no tienen capital y por ende tal vez no puedan venir al juego. Entonces, es una cadenita, pero digamos directamente a los rivales, digo, desafortunadamente las horas extras que hizo Murciélagos, pero nada más. ¿Realmente algo que quieras decir a la afición? Que estamos muy contentos con ellos. La realidad es que esperemos que nos sigan apoyando. Su apoyo es de verdad muy, muy, muy importante. Sí se marca diferencia, se los digo de verdad. Nos da gusto que vengan y disfruten el estadio. Fuimos la cuarta mejor entrada en la jornada uno de la Liga de Ascenso. Y eso, pues bueno, nada más felicitarlos y que sigan asistiendo. Por lo pronto nosotros haremos lo nuestro, que es brindarles espectáculo y evidentemente siempre buscar el resultado. Y ojalá y se nos den muchas veces. Muy nutrida la información de nuestro compañero Jair Toledo, platicando con Víctor Palacios. Y bueno, regresando con los invitados, pues ahora también saludar a Ángel Villegas. Y bueno, como decía el profe, algunos jóvenes que suben de otras divisiones. Es el caso de Villegas, que viene de lo que es la segunda división premier con el Tampico Madero. Coméntanos ahora cómo te sientes, cuáles son las nuevas responsabilidades en esta Liga de Ascenso. Bueno, buenas tardes. Reiterar el saludo. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad muy emocionado. Para mí es una experiencia nueva y es muy bonito porque le aprendes muchas cosas a la gente de experiencia. O sea, yo soy 90, ya soy grande, pero de ahí a donde soy, pues en teoría sí vengo siendo nuevo aquí. Entonces sí, ahorita tengo que aprovechar y aprender mucho de todos mis compañeros. Pero una experiencia muy grata, como tú lo comentas, ¿no? Y afortunadamente estás aprendiendo y bueno, pues ya se dará tu debut también, ¿verdad? Sí, sí. Todo sale con trabajo. Nos tenemos que enfocar ahorita en apoyar a los compañeros. Ahorita nos toca a nosotros estar acá afuera, pero tarde o temprano nos va a tocar estar a las órdenes del profe y tenemos que reaccionar al igual que a los titulares. ¡Quint! Le iba a decir rapidísimo. Porque ahora que habla del profe también, bueno, una de las grandes oportunidades es que tú ya también lo conoces al profe que viene de Tampico Madero. Y eso pues también de alguna manera les debe facilitar el trato con todo el equipo y obviamente con el cuerpo técnico. Sí, te comento. Yo conozco muy bien la forma de trabajar del profe Mario. Sé que es muy exigente y los compañeros que ahorita están jugando asimilaron rápido a su manera. Entonces es por eso que ellos se están manteniendo jugando y como te digo, total apoyo para ellos. Perfectísimo. Ahora sí, a nuestro público querido que seguramente pues muchos y muchas quieren saber de dónde eres originario. A ver, cuéntanos. Yo soy de Chihuahua, Chihuahua. Estuve ya hasta los 22 años, 23. Y de ahí me fui para Tampico. ¿Cómo fue? Fue a jugar el Tampico contra Dorado de Chihuahua. Y ahí estaba ya el profe Mario García. Y de ahí fue que me vio y me sacó para Tampico. Entonces el año pasado estuve en Tampico, donde acabamos campeones. No se logró el ascenso, pero pues con lo que hicimos nos alcanzó para estar ahorita aquí. Oye, qué grata experiencia. O sea que desde chiquito tú ya venías con la mentalidad de ese futbolista y no otro deporte. Sí, igual que miles de personas aquí empiezan con un sueño, empiezan jugando solo por diversión y se terminan en un estilo de vida muy, muy bonito. Qué bueno, qué gusto. Una experiencia muy grata, ¿no? Y bueno, hasta estos momentos, ¿cómo sientes al equipo? ¿Cómo sientes a tus compañeros? O bueno, aparte de eso, ¿quién es uno de tus roomies, de tus mejores compañeros del equipo? Sí, no, el equipo está muy bien. Te digo, la pretemporada la trabajamos como, te aseguro, como ningún equipo la trabaja. Por eso nuestras expectativas son muy altas. O sea, siempre tenemos que estar tirando a lo más alto. Y de mis roomies, tengo ya con Carlos Nava. Estuvimos el año pasado en Tampico juntos y ahorita nos tocó otra vez estar juntos acá. Ah, ya se conocen. Y pues ya, somos los befos. No te sentiste tan solo a un equipo, tal, entre comillas desconocido, ¿no? Pero pues enhorabuena y que esas expectativas sigan creciendo y siempre hacia adelante. Naye, pues vámonos. Vámonos unos instantes, público querido, no le cambien. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. ¡Gracias!